Hace mucho tiempo, Roberto Gómez Bolaños llegó a mi casa llevando únicamente consigo una maleta pequeña con libros, algunos escritos, papel cuadriculado y muchos, muchos lápices. Ah, hay una pequeña máquina de escribir portátil. Desde que llegó, implantó en mi mundo nuevas y diferentes costumbres. Por ejemplo, yo nunca duermo siesta porque siento al despertar como que me robaron un pedazo del día. En cambio, Roberto siempre dormía siesta. Un viernes a las 13 y 26 minutos del día 28 de noviembre del 2014, Roberto Gómez Bolaños durmió la siesta más larga de su vida. Y desde entonces, la ausencia de su presencia llena todos los espacios de mi existencia. Cinco años han pasado. No sé cómo he podido o cómo todos hemos podido estar sin él. O es que sí, sí tenemos todavía algo de él. Claro, su legado. Es el legado donde nos mostró un mundo con humanidad. Siempre he creído que solo contamos con el pasado. Ya que el hoy es un presente tan fugaz que inmediatamente se convierte en pasado. Y el futuro, el futuro no existe. El futuro es una visión, una mera ilusión. Ah, pero un hoy bien vivido se convierte en un ayer digno de ser recordado. Aunque en mis ahora, la nostalgia y la añoranza son la migraña de mis recuerdos. Nuestro tiempo juntos fue memorable. Porque aun cuando cada día parecía igual a otro, no lo era. Porque nosotros nos encargábamos de que fuera diferente. Y la sorpresa y el instante mágico se presentaban. Porque nosotros queríamos que así sucediera. Cada nuevo día traía una bendición escondida. Pero nosotros nos dábamos a la tarea de encontrarla. No podíamos dejar que se desperdiciara. Y por la noche, estábamos tan exhaustos. Pero nunca nos dormíamos sin dar gracias a Dios por ese cansancio. Y a la mañana siguiente, la hermosa, la fascinante rutina. Buenos días, mi alegría. Y tú me contestabas somnoliento. Buenos días, mi dulce amanecer. Ahora cada día me parece tan igual al anterior. ¿Será que en mis días ya no hay bendiciones? ¿Será que se acabaron las sorpresas para mí? ¿O será tal vez que con tu partida perdí la habilidad de encontrar la magia de la vida? Mi Robert, tú hiciste del mundo algo mejor. Pero desde que te fuiste, ya nada es igual. La vida tiene otro sabor. El mundo tiene otro color. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Ya nada es igual. Todo es diferente. Yo soy diferente. Entiendo que este mensaje quedará en la nube, en el éter. ¿Será posible que pueda llegar a ti? ¿Será posible que pueda llegar a ti? Quizá. Pues bien, mi Robert, los momentos inolvidables, las cosas inexplicables, los hechos incomparables, los viví contigo. Tú le diste intensidad a mi existencia. Roberto, gracias por hacer que mi vida fuera interesante. ¡Suscríbete al canal!